Siento que me desconoces Siento que tocarme ahora Te da igual Te da igual Cada vez hay más temores Crece como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia que me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No te odio, no hay rencores Simplemente el corazón Ya no está, tu corazón ya no está Se han perdido los colores Se han perdido los colores Y a tus manos no me tratan de buscar Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia que me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelven a borrar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo Y ver que aún con mi calor Tú sigues teniendo frío Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia que me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad Que hora es Bienvenida a la mañana Tan sola yo Y el cielo tan azul En mi café En mi radio Y en mi tele Siempre estás tú Para empezar Levanto de la cama Y voy vistiéndome Así como así Gracias a Dios Tú no puedes verme Llorando por ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Solo esperar La soledad Un día sin ti Busco tu voz Y el teléfono me lleva Al cuerpo gris Y el teléfono me lleva 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 Un día sin ti No tengo amigos ni otra cosa que hacer Solo pienso fuertemente en ti Me niego a ser tu amor a cambio de un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele a pocos Solo espera la soledad Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele a pocos Es una pena Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Es una pena Un día sin ti 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 Hasta ahora Hasta ahora hemos sido amigos Un día sin ti 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 Llegaste y conocí un nuevo día, entraste a mi vida, mi cómplice te hacías No fue difícil encontrar la calma, le hablaste a mi alma, fue mi hija la verdad Me asomo un momento a ese universo que eres tú, y siento que quisiera descubrir un poco más de ti Eres tú, el silencio que me hizo hablar, la voz que en mí dormía, la fe que me abrigaba en tu mirar Eres tú quien alímitó mi libertad, amarte y no necesitar de nada, solo tu mirar en mí Eres tú, el silencio que me hizo hablar, la voz que en mí dormía, la fe que me abrigaba en tu mirar Eres tú quien alímitó mi libertad, amarte y no necesitar de nada, tan solo tu mirar en mí 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 Gracias.